esto es muy importante que ustedes hagan antes de hacer un bordo porque el bordo más económico es el bordo que se hace con el mismo material con el que desde el hoyo que hacen digamos entonces ahorita lo que hizo la retro fue rascar de por sí que ya sabemos que es buen material para hacer bordos porque aquí mucha gente tiene jagüeyes y mantienen el agua pero bueno aquí lo que se tendría que hacer ahorita se rascó 160 que es la profundidad que va a tener este bordo entonces aquí lo que ustedes pueden hacer es echar no un tambo de 200 litros de agua y ver que se quede que no se transmine entonces quiere decir que es un buen material y entonces esta tierra negra muy importante la tierra negra esa va fuera de mis límites de mi bordo y de mi estanque el estanque es el hoyo y el bordo es el muro que me va a retener esa agua ok bueno entonces yo saco la tierra negra más allá de mis límites de mi estanque y de mi bordo entonces aquí quitamos toda la tierra negra o sea la tierra negra la quitar más allá de la línea última línea blanca la sacamos ok y luego se va a empezar a rascar el tepetate o si tepetate digamos en este caso arcilla con tepetate aquí podemos verlo de hecho le falta un poquito de humedad no pero podemos ver que si agarra forma que sí que tiene arcilla de hecho está bueno para ser superado es bueno este y ahora el muro el muro el bordo que se le llama bordo digamos al muro que va a retener el agua la vamos a hacer con este material si me explico porque ese material no compacto de hecho es una tierra muy muy expansiva aquí se ve esa tiene mucho más arcilla esto tiene mucho más arcilla aquí se puede ver se puede sentir no estás bien chicles chicles bueno pero pero lo malo es que como qué bueno que tiene arcilla pero es expansivo se hace se hace muy cambia mucho de tamaño entonces con esto no nos conviene hacer un bordo entonces el bordo lo vamos a hacer con ese material sale pero lo primero que ustedes que tienen que hacer es checar si les sirve el material de su terreno entonces aquí está todo porque con el mismo material que va a salir de rascar vamos a hacer el bordo no siempre conviene gastar un día de retro unas horas de retro ir a checar tu terreno y ver qué es lo que hay abajo ahí donde quieres hacer el bordo porque si no hay un buen material para que hagas tu bordo